La Cámara de Comercio de Almería ha concluido la visita de preparación de la participación de empresas almerienses en la 23ª edición de Expo Comer 2014, que se celebrará en la ciudad de Panamá entre el 26 y el 29 de marzo próximo. Con esta visita, el director gerente y director internacional, Fernando Ruano, se ha concretado la participación de la Cámara con stand propio en la principal feria multisectorial, que se celebra en Centroamérica y Caribe y en la que participan más de 30 países y registra un volumen de negocio estimado de 200 millones de dólares. Durante esta visita, la Cámara ha celebrado una reunión con la Cámara de Comercio e Industrias de Agricultura de Panamá, organizadora de la feria, en la que se ha avanzado en la organización de la rueda de negocios para las empresas almerienses que participen en la cita de marzo. La reunión se ha mantenido con Julio César Vidal, director de desarrollo organizacional de la Cámara de Panamá, y Luis Felipe Muñoz, coordinador de negocios internacionales. Panamá es un hub de negocios clave en América Central y por muchos factores, entre ellos su ubicación estratégica, un mercado de gran interés empresarial. Sin duda, destaca el presidente de la Comisión Internacional de la Cámara, Rafael Úbeda. Además de la participación de empresas de Almería en la feria, se han tratado otros aspectos como posibles líneas de colaboración entre ambas Cámaras, en el que se contempla, entre otros, la implantación del modelo Almería de Desarrollo Económico en Centroamérica, o la participación conjunta en eventos y que será recogido en el convenio de colaboración que se prevé firmar durante la celebración de Expo Comer 2014. La Cámara de Almería ha mantenido también durante esta visita reuniones con el consejero económico y comercial de la Embanjada de España en Panamá, Bernardo Hernández, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España en Panamá, María Jesús Alonso, y la representación de Extenda en Panamá, contactos todos ellos enmarcados en el asesoramiento a las empresas almerienses interesadas en implantarse en este país, incluyendo asesoramiento legal y fiscal. La última de las reuniones celebradas ha sido con el presidente de la Cámara de Panameña de la Construcción, Enrique Asensio, que ha permitido a Ruano conocer de primera mano la realidad del mercado de la construcción en Panamá, como posible mercado de interés para las empresas del sector del hábitat de Almería. Esta visita se enmarca dentro de las acciones del Foro Panamá, realizado por la Cámara de Almería dentro del Programa de Acciones Complementarias 2007-2013, financiado con fondos FEDER por parte del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y que culminará con la realización del foro en la semana del 24 al 31 de marzo.